Queridos hermanos, es motivo de alegría, la alegría de la Pascua, asistir esta tarde a esta llamada. La lista de nombres no sólo es una lista de orden o de organización, es como la sensibilización litúrgica de la llamada de Dios, porque Dios llama por su nombre a cada uno, para una vocación la que Él tiene dispuesta. Y en la liturgia queda como subrayada esta llamada con vuestros nombres y apellidos, el de cada uno. Y esta llamada, que es expresión de la vocación de Dios, ha encontrado por vuestra parte una respuesta presente, o aquí estoy, en esta disponibilidad. Entramos, por tanto, en ese misterio, que esta tarde se nos invita a contemplar, el de la llamada de Dios en la vocación sacerdotal y la respuesta por parte de quien es llamado. Dios llama a quien quiere Él. Nadie pretenda acceder a este servicio o a este rango del sacerdocio, si no es llamado por Dios, como en el caso de Aarón nos recuerda la carta a los hebreos. Porque tampoco Cristo accedió a esta tarea por propia iniciativa, sino por aquel que le llamó diciéndole, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. La vocación, por tanto, es una llamada personal de Dios que se percibe en lo hondo del corazón y en la propia historia. He leído vuestras peticiones, para quienes no lo saben lo explico brevemente, y es que cada uno de los que han sido nombrados y llamados en días previos, hace unas semanas, escriben al obispo una carta larga, algunos muy larga, y he leído con atención y en clima de oración, porque estaba asistiendo al relato de una historia de amor por parte de Dios y de una respuesta de amor por parte de cada uno. Como sois muchos, gracias a Dios, eso me ha llevado bastantes tardes, enteras, en la capilla del obispo, leyendo vuestra biografía vocacional. Como hemos escuchado en la primera lectura, el relato vocacional de Pablo, de Saulo. Pues cada uno de vosotros, y cada uno de nosotros, y cada uno de los presentes, podría hacer este relato de su propia historia, de cómo el amor de Dios se ha manifestado en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la adultez, y cómo Dios ha ido entrando suavemente. Qué bonita es la acción de Dios. Nunca fuerza, nunca obliga ni violenta, entra siempre suavemente, porque quiere respetar nuestra libertad y espera esa respuesta libre por parte nuestra, como lo ha sido, como lo es, como hoy celebramos, vuestra respuesta libre, sin cálculos humanos. Probablemente habréis oído, y cuando te toca, y cuando te toca, esto no toca, esto tiene su momento, y es cuando Dios quiera, y en un momento en el que ya se haya discernido, con índices prudentes, suficientes, esa llamada de Dios en vuestras vidas. Es asombroso ver cómo Dios sigue llamando, y es una alegría constatar que hoy sigue habiendo respuestas a esta llamada de Dios. Yo estoy convencido de que Dios sigue llamando a muchísimos más, y les llega a veces la señal con interferencias, no hay cobertura, no hay acompañamiento, se oye y se deja de oír, no sé si será o no. Vosotros habéis tenido esta llamada del Señor que habéis ido descubriendo y discerniendo con la ayuda en primer lugar de vuestras familias. Todos subrayáis este aspecto, y es así, los padres, los hermanos, los abuelos, tienen una tarea muy importante en la transmisión de la fe a los nietos, a los hijos, en los primeros años de su vida. Y después, pues, el colegio, los amigos, las personas que en vuestra parroquia habéis encontrado, catequistas, grupos apostólicos, el seminario menor, en varios de vuestros casos, y por fin, el seminario mayor, donde os encontráis, el seminario Redentoris Mater, San Juan de Ávila, del camino neocatecumenal, o el seminario conciliar, San Pelagio, en uno o en otro caso, coincidiendo todos en las clases y en tantos actos comunes que os hacen vivir esta convivencia fraternal y misionera. cuando Pablo es llamado, ¿os habéis fijado? Jesucristo le encomienda una tarea. Dios no llama por lujo, sino que llama para confiar una misión. Y el salmo responsorial al que hemos respondido y cantado es id por todo el mundo y anunciad el Evangelio, porque sois llamados para ser ministros de Jesucristo y anunciar su Evangelio de amor, de misericordia, de perdón y de paz a todos los hombres de la tierra. ¿A dónde irán a parar vuestros pasos? Ni siquiera vosotros lo sabéis. Solo Dios lo sabe que es el que os llama. Dadle gracias a Dios que sea hoy una celebración gozosa, festiva. En el calendario del seminario es una fecha señalada de rojo, diríamos, como fiesta importante. Es el mes de mayo, en este tiempo de Pascua, es primer viernes de mes, en donde subrayamos el amor de Cristo y de su sagrado corazón. Son todas circunstancias que ayudan a vivir este momento de gozo y de respuesta generosa. Sí, yo le doy gracias a Dios con toda la asamblea, con vuestros formadores, profesores, vuestros párrocos. Destaca que hay tres de priego, hay que subrayarlo, porque eso no sucede todos los días y tampoco es una carambola, es algo también coincidente para dar gracias a Dios y de otros lugares de la diócesis o de lejos, que a partir de vuestra ordenación diaconal seréis incardinados a esta diócesis de Córdoba y seréis constituidos clérich y cordubenses como San Juan de Ávila. Y desde aquí al mundo entero a donde Dios disponga y a donde la Iglesia os envíe. Pues bien, ahora veremos en cada uno de los ritos qué es lo que se celebra y en qué consiste cada uno de ellos. Por el rito de admisión la Iglesia se toma en serio vuestra petición que habéis concretado en esa carta al Obispo que queda archivada en vuestro propio expediente y que es una de las páginas más bonitas de vuestra biografía. La Iglesia toma en serio vuestra petición y vosotros también tomáis en serio vuestra vocación y veremos que el rito es pedirle a Dios que os mantenga en este firme propósito y la Iglesia por su parte os acompañe vaya terminando vuestra formación para el sacerdocio que está muy cerca no penséis que está allí no sé cuándo no es pasado mañana dentro de poco tiempo y por ello el tiempo que tenéis ha de ser muy aprovechado el tiempo del seminario la comunidad del seminario los medios que el seminario os proporciona son todos medios muy especiales así lo subrayáis todos en esa carta dirigida al obispo estáis muy agradecidos porque el seminario os va ayudando a madurar en vuestra fe y en vuestra vida cristiana a discernir vuestra vocación y el seminario os ayuda también con los hermanos seminaristas a convivir a compartir a servir a ser humildes a obedecer a aprender todo lo que es el estilo de una persona que tiene que parecerse a Jesucristo y hacerle presente en medio de su pueblo y después los lectores sois llamados y recibís una bendición para que la palabra de Dios sea vuestro alimento es verdad que la palabra de Dios debe ser alimento de todo cristiano el ser lector el ser instituido como lector tiene esta tarea o encargo de leer en la asamblea litúrgica la palabra de Dios de explicársela a los niños a los jóvenes a los adultos en la catequesis y sobre todo alimentar vuestra vida y vuestro espíritu de la palabra de Dios como María ella recibió la palabra en su mente y en su corazón antes que en su vientre recuerda San Agustín y ella lo recibió con un corazón puro en una docilidad plena en una actitud de fe y ella después lo llevó generosamente nos lo dio al mundo entero el lector tiene en María un referente importante porque esa palabra debe ser escuchada debe ser rumiada interiormente vivida debe ser referente para que vuestra vida y vuestro ejemplo atraiga a los demás a Jesucristo que es la palabra hecha carne y los acólitos seréis llamados para servir al altar el otro día les decía yo a los monaguillos pequeños que se reunían en el seminario menor ¿sabéis lo que es ser monaguillo? por ahí estaban los monaguillos de la Carlota que son amigos míos porque voy por allí y ellos vienen por aquí con frecuencia ¿sabéis lo que es ser monaguillo? es estar cerca de Jesús muy cerca de Jesús después del sacerdote el que más cerca de Jesús está es el monaguillo bien pues el acólito es eso pero ya en adulto en persona que sabe y que es llamada al sacerdocio ministerial son ministerios laicales sí que los pueden recibir también los laicos pero son ministerios que han de ser obligatoriamente recibidos por los que acceden o accederán en su día a las sagradas órdenes del diaconado o del presbiterado acólitos sois llamados para estar cerca de Jesús más aún sois llamados para ser también repartidores de la comunión eucarística en la asamblea litúrgica hoy ejerceréis este oficio ayudando al obispo y después en las parroquias ayudando al párroco llevando la comunión a los enfermos y atendiendo por eso porque estáis más cerca de Jesucristo a los pobres especialmente descubrid en ellos siempre la imagen viva de Jesucristo que os reclama que nos reclama a todos lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos a mí me lo hicisteis recibiréis igualmente una bendición del obispo para ejercer este ministerio en la iglesia y así admitidos a las sagradas órdenes cuidadosos a partir de ahora más todavía de vuestra preparación espiritual intelectual humana pastoral es decir la preparación integral de lo que ha de ser un ministro de Dios servidor de los hombres en las cosas de Dios bendecidos como lectores para asimilar esta palabra de Dios o bendecidos como acólitos para estar cerca de Jesucristo para tomarlo en vuestras manos repartirlo a los demás seréis de esta manera como los que se están preparando dando pasos ya decisivos hacia la ordenación de diáconos y de presbíteros aquí tengo dos diáconos uno a cada lado que dentro de muy poco un mes poco más serán ordenados presbíteros si Dios quiere y los habéis visto entrar en el seminario ir creciendo y pasando los cursos como vosotros y de pronto dice uno anda pero si es ordenado pues claro para eso está en el seminario para irse preparando no es ninguna novedad pero siempre es asombroso como es asombroso veros esta tarde aquí a mí no me resulta extraño os conozco a todos por vuestro nombre os visito en los seminarios con frecuencia nos vemos a menudo en tantas ocasiones pero dejar que nos sorprendamos en esta tarde en este marco incomparable de la catedral de Córdoba hemos escuchado vuestros nombres y habéis respondido presente aquí estoy todo ello nos hace pensar que Dios ha jugado en vuestra vida un papel fundamental os ha enamorado de él y vosotros le habéis dicho sí señor que este sí sea un sí sostenido y para siempre María Santísima os acompañará en este sí en esta generosa entrega y estad seguros yo os lo aseguro que si sois fieles a este sí seréis felices en este mundo y para siempre que así sea con tu que así sea cómo que sí de hecho en esta rented